Sonó la alarma Ya vamos tarde, ya casi son las doce Y vamos pa' la playa Hay que comprar unas cervecitas Imitaciones de papitas Todo en la neverita Decidimos salir Nos dimos otro shot Y ya son cuatro sentados bajo el sol Vista y olfato Y ellas juegan voleibol Y la arena se les pega en su sudor Y están bien buenas Hace calor y no parecen ser reales Con sus cuerpos ideales Y miran para acá Y nosotros observando Cómo se quitan el tope Y enseñan las teclas Que lloví en la playa Y que lloví en la playa Y que lloví en la playa Y que lloví en la playa Pa' Paraguay Pa' Paraguay 120 shots Entre los cuatro Y la conversación Y la conversación Es de arrebatos Y Carlitos Colón Le ganó al Invader Le ganó al Invader Entonces Wolverine Se llevó a Darth Vader Y se llena todo De invasiones espaciales Con caras de llales Y vienen para acá Y nosotros Nos embarcamos En la misión Y empezó a llover tan fuerte Y se odió la playa Guaparapuá 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 Y nos fuimos de allí En Batripeo Todo salió feo No salió lo que planificamos hoy Y que se odió Yo voy pa' mi cama Y mañana otro día Será 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 No salió lo que planificamos hoy No salió lo que planificamos hoy